Así es, estudiante. Claro que puedo hacerlo. Puedo trabajar turno completo. Está bien. Esperaré su llamada. Buen día. ¿Bajar? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. El pan se veía delicioso. No me pude resistir y te traje unos. ¿Quieres un poco de té? Voy a prepararlo. No interrumpo, ¿sí? Bromeas, ¿verdad? Bajar, en realidad vine a ver si necesitabas algo. No quiero verte triste. Ya lo sabes. Gracias. Solo necesito un empleo. Cálmate. Pronto conseguirás un empleo. ¿Cómo atrapaste eso? Ni siquiera la vi caer. No lo sé. Solo lo hice. Se rompen fácilmente. Eso no es verdad. Pero me gustan. En mucho. Entonces, haré té para comernos esto. No puedo. Te adelantar. No. ¡Verdad. Y, si quieres, les podemos preguntar si te dan empleo. Escucha, Verad, esa tienda es muy pequeña. No creo que necesiten contratar a alguien. Desde ahora no diré que voy a la universidad. Piensan que voy a renunciar. No saben lo desesperada que estoy. Ah, Kemal, ¿cómo estás? Hola. Me da gusto verte, qué bueno que me encontraste. ¿Vienes a verme? Así es. ¿Entonces nos vamos? Yo hice un poco, un poco de té. Deberían acompañarme, después pueden irse. Así, Kemal puede descansar. Está bien. ¿Cómo se atrevió a hacerte eso? Debiste darle su merecido. Debí estar ahí. Le habría tirado los dientes. Kemal fue quien me defendió. Solo le di un golpe. Bien, amigo. ¿Sabes qué? Deberíamos visitar ese lugar. Y hay que hacerlo antes de que Bajar encuentre empleo. Claro. ¿Pero cuándo? Mañana. De acuerdo. ¿Irías con nosotros Bajar? Será divertido. No sé. Si tengo alguna entrevista, no podré ir. Kemal, Bajar y yo somos buenos amigos desde la infancia. Ella es como mi hermana. Muy bien. Sí, muy bien. Yo le serviré té. No la toques, no lo haría si fuera tú. Bajar cuida mucho a esa piña, la tiré y se aterró. ¿En serio? ¿Qué dijo? Pues que no la tocara, que tiene un valor sentimental, ¿puedes creerlo? Olvidé dejar las llaves, ahora vuelvo, no tardaré mucho. ¿Quieres que te sirva más té? No. ¿La conservaste? ¿Es la que encontramos? Sí, no lo sé. Es que... Me gustó mucho y la conservé. Está bien, no te preocupes. Me alegra que la conservaras. Yo... te traje esto. Espero que te guste. ¿Sí lo recuerdas? No lo olvides. No pude... evitarlo. Ya basta, Vera. Es suficiente. Ya basta, Vera. Es suficiente. Olao. 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 Olao.